En 2018, la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas estableció el 3 de junio como el Día Internacional de la Bicicleta, medio que en el Valle de Aburrá ha venido tomando fuerza en los últimos años gracias a la promoción de estrategias de movilidad sostenible. Para las autoridades ambientales, el uso de este medio es fundamental para la reducción de la huella de carbono. La bicicleta sirve como medio de transporte, sirve para disminuir los índices de pobreza en la medida que se elimina el costo asociado al transporte y también ayuda al cuidado por el medio ambiente. Esta es una forma de disminuir la huella de carbono, pero además se tiene que trabajar de manera articulada para que más infraestructura existente se pueda convertir en ciclo caminabilidad o ciclorrutas para que los ciclistas se sientan seguros sobre este espacio dedicado para ellos. En el área metropolitana, el programa Encicla ha sido abanderado en la promoción de la movilidad sostenible. Son 109.200 usuarios y un promedio de 8.000 préstamos diarios en sus 90 estaciones, 69 automáticas y 21 manuales. Queremos que el programa Encicla esté en los 10 municipios del Valle de Aburrá, hoy está en cuatro, además que se cuenten con bicicletas eléctricas. Aspiramos este año poder materializar la prueba piloto de bicicletas eléctricas y también somos conscientes que se debe trabajar en bicicletas para personas con movilidad reducida. El área metropolitana tiene además diferentes convenios con empresas públicas y privadas para la promoción del uso de este medio de transporte. Este programa de movilidad empresarial sostenible se ha logrado impactar más de 345.000 personas en el Valle de Aburrá y lo que busca es disminuir la huella de carbón y en este sentido generar corresponsabilidad por el cuidado del medio ambiente. Una forma es teletrabajo o también utilizando la bicicleta. En el Valle de Aburrá se estima que hay alrededor de 1.750.000 vehículos. Se espera que en la medida que aumenten las ciclorrutas y se entreguen beneficios por el uso de transporte sostenible, se pueda aumentar el número de usuarios de la bicicleta en el área metropolitana.